Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hola, desde aquí, desde la cocina, bueno, desde la sala de la gran señora, estoy aquí con el pastor, acuérdense que les dije que viene una bendición a mi casa, el Señor los manda y entonces uno tiene que obedecer la voz del Señor. Yo sé que Doña Rosa Cocina, esta página no es nomás para mí, para hacer de comer, sino para decir las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y que puede seguir haciendo en la vida de ustedes. Aquí tenemos al pastor, ¿su nombre? Jesús Pérez. Jesús Pérez. Para servirles. Aquí está, a ver qué tiene el Señor para nosotros ahora. Amén, le damos gracias a Dios, primeramente a todos los seguidores de esta transmisión, a todos los suscriptores. De esta programación, Dios bendiga a nuestra amana Rosa Rivera, que Dios la ha usado, ha sido ese canal, ese medio, que Dios se está usando para poder llegar a ustedes, a compartir una palabra de parte de Dios. Sabemos que en estos tiempos, sabemos que en estos tiempos Dios quiere hacer cosas maravillosas y yo creo que hoy va a haber preguntas. Tal vez, hermana Rosa, alguien diga, ¿por qué estoy como estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Cuál es el problema? Quiero saber. Entonces, hoy muchas respuestas serán contestadas, habrá buenas respuestas, digo, muchas preguntas serán contestadas a través de la palabra de Dios. Entonces, estamos agradecidos con Dios y que Dios bendiga a nuestra hermana, ¿verdad? Rosa Rivera y desde la cocina, ¿verdad? El buen sazón con la hermana Rosa Rivera. Sigan apoyando esta programación porque es de mucha bendición y el Señor, nuestro Dios, estuvo ahí, ¿verdad? Con muchos casos visitando hogares donde se cocinaba, donde se preparaba el alimento, la comida y ahí Dios traía bendición. Entonces, en este día, yo quisiera compartir una escritura, ¿verdad? Estamos aquí agradecidos con Dios y, una vez más, agradecidos con nuestra hermana Rosa Rivera. Quiero compartir un mensaje. Tal vez alguien ha preguntado, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la causa de todas mis derrotas? ¿Cuál es el problema? En segunda carta a los corintios, su capítulo 10, su versículo 13 en adelante, dice así la palabra de Dios. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el ver esos seis, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esta es palabra de Dios. Quiero hacer una oración para todos los queridos amigos, hermanos, o todos aquellos, aquellas familias preciosas que están al pendiente día a día a través de esta programación. Creemos que Dios va a hacer cosas grandes. Quisiera hacer una oración ahí donde usted está, porque para Dios no hay nada imposible. Si puede encerrar sus ojos, levantar sus manos, pero creo que Dios tocará tu vida, llegará y resolverá problemas, situaciones que posiblemente has querido ver un cambio. Señor mi Dios, en esta hora, en estos momentos, te damos las gracias por lo bueno que eres. En este día, Dios mío, estamos a 29 de julio del año 2021. Estamos en este lugar, desde esta casa, Señor, de la familia Rivera, en la cocina de la señora Rivera, declarando una palabra, Señor, declaramos palabra de vida a las naciones, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, Señor, que estén mirando esta transmisión, Señor. Bendiga a los suscriptores, Padre, de este canal, Dios mío. Bendiga esta programación, Padre, y que podamos llegar a través de tu palabra, Señor, y ser de bendición, Padre. Tu palabra dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Declaramos sanidad mientras tu palabra se predica. Declaramos, Señor, en esta hora, en estos momentos, restauraciones. Declaramos, Señor, salvaciones por el poder de tu santa y bendita palabra. Amén y amén, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Hermana Rosa, este tema es muy interesante. Sí, yo sé. Dios me ministraba, y creo que va a ser de bendición a alguien que posiblemente ha estado pasando por situaciones. El tema es, ¿cuál es la causa de todas mis derrotas? ¿Cuál ha sido el problema? ¿O cuál es la causa de todas mis derrotas? Quiero decirte que le he estado pidiendo a Dios especialmente para este día. ¿Cuál es la causa de todas mis derrotas? ¿Sabes cuál es la causa y el problema? Que no hemos sabido enfrentar nuestras batallas. Esa es. La palabra dice, en 2 Corintios, capítulo 10, su versículo 3 en adelante, dice, Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra militar viene de los militares. Viene de un soldado. Nosotros, ustedes, están militando a cada día. Y yo le decía, Señor, ¿cuál es la causa, Dios mío, de ver tanta derrota? ¿Cuál es la causa de todo eso? ¿Cuál es la causa de que los hogares se estén destruyendo? Y Dios me decía, la causa de todas sus derrotas es que no han sabido enfrentar sus problemas. Quiero decirte, hermano, amigo, que estás ahí. Desde ahora en adelante, Dios nos dice, aunque andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Y dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo quisiera compartir con mi hermana Rosa, usted entiende cuando Dios habla que tenemos el poder para destruir fortalezas. ¿Qué es una fortaleza para usted? Pues son unas, por ejemplo, puede ser una mala noticia, una mala cosa que usa el enemigo contra uno, ¿verdad? Pero el que verdaderamente creemos en el Señor, pues decimos, no, no hay nadie que destruya, que me destruya como el Señor está todo el tiempo en mí, está adentro su espíritu para pelear contra cualquier fortaleza. Ese es el punto importante. ¿Por qué le comparto esto? Porque somos soldados. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que Dios nos ha tomado como soldados. Y un soldado no va a la guerra, sino tiene armas. Exacto. Entonces, nosotros como hijos de Dios, o ustedes, que posiblemente hoy me gustaría hacerles una invitación, posiblemente conocen de Dios o no conocen de Dios, quiero decirle que todos los días estamos en guerra. Hay guerras que si nosotros las enfrentamos carnalmente, amados hermanos, amigos, tenemos que estar preparados para esperar una, pues una mala noticia. Si nosotros enfrentamos las batallas en la carne, no va a haber victoria. Entonces, Dios dice que nosotros tenemos armas poderosas. Entonces, en este momento, si Dios nos ha dejado armas, que son las escrituras, la palabra de Dios, una de las armas poderosas para destruir toda fortaleza, hermana Rosa, puedo ver, es la oración. Si nosotros oramos, porque hoy en día tenemos guerras, hay luchas en el matrimonio, puede ser el esposo con la esposa, los padres con los hijos. Si nosotros no sabemos enfrentar esa lucha, esa guerra, vamos a fracasar. ¿Cómo es? Hoy vengo a decirte, ¿cómo es que vamos a enfrentar? Tenemos que aprender a tomar las armas espirituales. Todos nosotros, cada día que salimos, vamos a enfrentar diversas pruebas. Y lo más correcto que el hombre mira, lo más común es, me dicen algo, les digo algo, me dicen algo, me defiendo. Esas no son las armas. Por eso hay tanta derrota, hay tanta necesidad, porque no hemos sabido enfrentar nuestras batallas. Pero en este día, nuestra hermana compartía, de que tenemos el poder para deshacer cualquier artimaña del diablo. Cualquiera mala noticia, posiblemente te han dado un diagnóstico. Yo quiero decirte que usted tiene el poder para destruir toda artimaña del diablo, toda fortaleza del enemigo. En el nombre de Jesús, lo declaramos hecho. ¿Sabe lo que está pasando hoy en día, hermana Rosa? Que hoy en día, los matrimonios, los hogares, no hemos sabido enfrentar las batallas. Así es. Lo primero es que reaccionamos en la carne. Y ustedes saben que si nosotros militamos en la carne, vamos a fracasar. Entonces, un esposo puede ser de esta manera, si está teniendo problemas en el hogar, en lugar de decirle a la mujer, no sirves para nada. Yo no sé cómo fui a casarme contigo. Estoy cansado. Ya no sé cómo hacerle para que cambies. Quiero decirte que estás militando en la carne. Si miras una necesidad en tu esposa o en tu esposo, tienes que saber tomar las armas. ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermano? De doblar rodillas y decirle, Dios, esta guerra no es mi guerra. La palabra de Dios pone una fortaleza. Una fortaleza es como una cárcel. Que la persona está encerrada y le dice al enemigo, nunca vas a salir de ahí. No sirves para nada. Eres una fracasada. ¿Usted puede compartirles algo? ¿Cómo puede ser una fortaleza en una mujer que esté pasando una situación así? Pues muchas veces nosotros cometemos el error de con nuestra boca, ¿verdad? Decirle y desatar. Dice que tu boca es un instrumento, ¿verdad? Entonces, si tú, muchas veces me escriben a mí cosas feas, ¿verdad? Y le digo yo, no, lo que tú hablas es que tienes tu corazón, lo que tienes tu corazón lo dices. Entonces, es mejor. Yo batallé mucho. Yo sufrí por el problema de que yo era gordita. Entonces, más, ¿verdad? Que ahora. Entonces, yo salen raíces de amargura y te da un coraje con aquella persona como mi esposo que me decía que era gorda y que el otro y que no me le antojaba, algo así. Entonces, yo te pido que no lo creas. Para Dios tú eres una mujer bonita. No le hace que estés gorda, que estés flaca, que estés chaparra. El Señor te ve como una perla preciosa del Señor. Eres la niña de los ojos del Señor. Entonces, no hay que creernos de eso. Hay que, este, yo sé que es muy difícil, pero con Dios todo es posible. Si tú le dices, Señor, mira lo que me dice mi esposo, el Señor sabe lo que te está diciendo. Pero tú, este, créele al Dios. Créele al Señor que tú eres lo mejor para el Señor. No importa si tu madre y tu padre te dejaran, dice la palabra, o si tu marido te dicen cosas, o si tu hermana te dice cosas. Para el Señor eres una reina. Para el Señor eres lo mejor que pueda haber. No te creas de gente que te ofende, que te dice tantas cosas. Dios te ama y para Él eres lo mejor. Es muy cierto lo que nuestra hermana compartía. Hoy una fortaleza puede ser el menosprecio. Sí. Y eso te va a consumir. Una fortaleza es que posiblemente no eres atractiva. Es como una cárcel que se vuelve a tu vida. Exacto. Hay muchas veces que el enemigo pone fortalezas de desconfianza. Ya no hay confianza en el matrimonio. No. Una fortaleza de celos. Hay personas que están atrapadas con... Y el enemigo les pone una fortaleza de celos. Así es. Y comienzan a desconfiar del marido. Y a veces porque dice la palabra de Dios. Sí. Que aún dice Dios nos ha dado poder. Amén. Dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pues si el enemigo te puso una fortaleza en decir mira de desconfianza. No confíes en tu marido. No lo has mirado. Lo miras diferente. Mira como se está arreglando. Mira es más hasta se pone perfume. Y cuando él anda contigo es diferente. Quiero decirte. No permitas que el enemigo te ponga esa fortaleza de desconfianza. Tú tienes el poder para vencer y decir mi marido es un hombre. Posiblemente no conoce de Dios. Pero declaralo. Él es un siervo. Un hombre que le va a servir a Dios. Él me respeta. No tenemos que dejar que el enemigo ponga fortalezas. Así es. Una fortaleza es algo que estás como un prisionero. Donde te puedes consumir de hambre y de sed. Pero en este día el mensaje es. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál ha sido la causa de tantos problemas que tengo? Que no sabes o no sabemos enfrentar nuestras batallas. Porque hoy solamente estamos militando en la carne. Me dicen una cosa, le digo otra. Hablaron mal de mí. También hablo mal de ellos. Eso no es bueno. Nosotros tenemos el poder para destruir. Que hablaron mal de mí. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Yo destruyo ese mal comentario. En este día yo quisiera animar a alguien. Yo no sé. Pero Dios tiene el control de todo. Porque aquí dice la palabra. Que nosotros tenemos el poder. Para destruir esa fortaleza. Ahora. ¿Cuál es la fortaleza? A un acto de conciencia. ¿Cuál es miseria? ¿Cuál es miseria? Esa fortaleza de enfermedad. Posiblemente el enemigo te ha dicho. Estás pagando lo que tú hiciste. Quiero decirte que Dios lo mira de una manera diferente. La Biblia dice que si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. En este día se van a romper maldiciones. En este día se van a quebrar cadenas. En este día estamos en este lugar. Con el plan en el propósito. De que se destruya la fortaleza. Que el diablo había puesto en tu vida. Yo no sé de duda. De incredulidad. De desánimo. De menosprecio. En el nombre de Jesús. Se destruye por el poder de la palabra. Hermana. Yo quiero compartir. Posiblemente en dos minutos. Había una fortaleza que había puesto el enemigo en mi vida. Por si hay alguien por ahí. Que posiblemente tienes algún hijo. Que anda en las drogas. O anda perdido en el alcoholismo. O anda perdido en la maldad. En el pecado. Dios me rescató a mí de ahí. Tenía una fortaleza de drogadicción en mi vida. Cuando la gente decía. Pobre hombre no sirve para nada. No vale nada. Andaba corriendo por las calles como un loco. Había una fortaleza de drogadicción. De alcoholismo. De pecado. Y quiero decirte. Que mis propias fuerzas. Yo no pude vencer eso. Pero Cristo. El Dios. Que te está hablando en este día. Él tuvo el poder. Para liberarme. Para sacarme de la cautividad. Quiero decirte. Papá. Mamá. Que me estás oyendo. Nunca. Vayas a pelear tus batallas en la carne. Si mimitas en la carne. Dañarás tu familia. Tus hijos. En lugar de ganarlos para Cristo. Los vas a alejar de Cristo. Tenemos que militar en el Espíritu. Tenemos que tomar la armadura de Dios. ¿Cómo es militar en el Espíritu? Aunque veas tu hijo. Que anda mal. No lo critiques. No lo juzgues. Vaya. Tome las armas espirituales. Y diga. Yo veo a mi hijo. Yo veo a mi hija. Servirle a Dios. Amén. Este es el momento de que militemos en el Espíritu. Que tomemos las armas espirituales. Que no militemos en la carne. Que no le digas a tu hijo. No sirves para nada. Tus hermanos son mejor que tú. No. No haga eso. Dios me hizo libre. Dios destruyó la fortaleza de maldad. Que había en mi vida. Él la puede hacer en tus hijos. Él la puede hacer en tu marido. Él la puede hacer en tu esposo. O en tu esposa. Solamente toma las armas espirituales. En esta hora del día. Hermana. Quisiera que usted nos comparta. De una fortaleza. Que puede haber en la vida del hombre. Que cuesta destruirse. Una de ellas. Una de ellas sería. Para mí ha sido muy duro. Por el divorcio que yo tuve. Pero una fortaleza fuerte. Es cuando el hombre. Le encanta. Le gusta el adulterio. Le gusta la fornicación. Y andan con una. Y andan con otra. Eso para mí fue muy difícil. Fue para muy difícil. Pero yo sé que el señor lo puede quitar. Pero Pedro. Él nunca quiso venir a los caminos del señor. Ya vea. Y lo vio ahora. Pero nunca quiso venir. Entonces. Pues yo al ver que había tanta mujer. Y todo eso. Me enfadé. Fueron cuarenta y dos años. Entonces. Tiré la toalla a los cuarenta y dos años. Pues. Ahora estoy feliz. Porque no siento esos celos. Esa. Como usted dijo. Este. Desconfianza. Ahora. Si no está. Ni pienso. Ni sé con quién está. Ni me interesa con quién está. ¿Verdad? Pero. Esa fortaleza fue destruida. Sí. Fue destruida. Pero sabe que. Una vez yo le dije al señor. Yo lloraba mucho cuando pasó esto de mi divorcio. Y yo le dije al señor. Una vez un hermano me dio. Un disco. Una música que se llama. El borde de su manto. Creo. Amén. Entonces. Esa la escuchaba yo todas las mañanas. Todas las mañanas sin cada. Dormía en el sofá. Porque él estaba en la recámara. Entonces yo escuchaba y escuchaba eso. Entonces. Un día. Y yo lloraba. Yo no le decía nada a mi señor. Con las lágrimas. Él la estaba recogiendo. Pero yo no tenía como decirle al señor. Hasta que un día le dije. Señor. Quítame. Ese amor que tanto daño me ha hecho. No volví a llorar. El señor lo quitó. Y ha habido que mis hijos quieren que yo vuelva con él. Que ya tengo 19 años. Que no. ¿Verdad? Que me divorcié. Que pasó esto. Entonces. Yo les digo a los muchachos. ¿Cómo quieren? Yo ya le dije al señor que me quitara ese amor. Ahora le tengo que decir. Devuélvemelo. Le digo. No. No. Es que. Yo lloraba mucho. Y sufría mucho. Sufrí mucho. Pero. Gloria al señor. Que el señor me dio la paz. Y me dio. Todo el amor. Y me refugié en él. Y todas. Todas las pruebas que he tenido. Las batallas que he tenido. He ido a la batalla. Pero. No la he perdido. ¿Por qué? Porque el señor está conmigo. Las has peleado. Con armas espirituales. Con armas espirituales. Exacto. Hermana. Sí señor. Sí señor. Alguien nos está mirando. Hay fortalezas que dices. No. Pues es que me dañó. No más. No lo quiero ni ver. Ni en pintura. No. No. Esas son fortalezas. Que el enemigo te ha puesto. Y Dios te dice. Tú tienes ese poder. Para salir. Si la hermana comparte. El proceso. Su testimonio. Y aquí está. Amén. Y cocina bien rico. Y está contenta. Y feliz. Exacto. Sí. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Ahora. Yo quisiera. Vamos a estar finalizando posiblemente. A esta programación. ¿Cuál es la fortaleza? Hay fortalezas que son de pornografía. Fortalezas de adulterio. Fornicación. Nadie sabe. Pero Dios sí lo sabe. Exacto. Has querido cambiar. Hay adicciones en tu vida. Conoces a Dios. Pero dices. ¿Cómo le hago? Dios te dice. Tú tienes el poder. Para deshacer toda fortaleza del enemigo. Hoy este día. Es un día especial. Sabes. A mí me llama la atención. ¿Cuál ha sido la causa de todas mis derrotas? Me casé. Fracasé. Me volví a casar. Volví a fracasar. He intentado tener una familia. Todo ha salido mal. ¿Cuál es la causa, hermano? Dígame. ¿Sabes cuál es tu causa? ¿Cuál es la causa de todas tus derrotas? Que has peleado en tus propias fuerzas. ¿Qué tengo que hacer? Que hoy. Tus batallas. No las pelees en la carne. Si ves algo en tu marido. O ves algo en tu esposa. No abra la boca. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra. Más angustiado. Y afligido. Él. El Señor. Más no abrió su boca. Cuando nosotros sabemos enfrentar las batallas. Y vemos una necesidad. Sea en la esposa. O en el esposo. O en los hijos. O en algún familiar. Digas. Esta guerra. No la voy a pelear en la carne. Amén. La voy a pelear de rodillas. Así es. Esta guerra. La voy a pelear con ayuno y oración. La Biblia dice. Este género no sale. Sino con oración y ayuno. Porque si tú le dices. Mujer. No sé cómo te fui a conocer. Eres el peor hombre. Que he conocido. Lo mismo. Él te dice. Lo mismo. Se están dañando. No sigamos militando en la carne. No más. Cuando nosotros militamos en la carne. Lo primero que se va a ver. Va a ser divorcio. Sí. Separación. ¿Por qué? Porque solo hay pleitos. Gritos. Contiendas. Celos. Divisiones. Son obras de la carne. Militar en la carne. Trae consecuencias. Así es. Hoy. Le hablo con la palabra. Señor de Dios. Dice la palabra que Dios. Nos ha tomado como buenos soldados. Hay que saber usar el arma. ¿Cuál es el arma de la oración? No busquemos a Dios. Antes que sea demasiado tarde. A ti te habla Dios. A ti te habla Dios. Dios tiene planes y propósitos contigo. Esa fortaleza de la tristeza. Esa fortaleza del desánimo. Esa fortaleza del desaliento. Esa fortaleza de depresión. Tú tienes el poder para destruirla. Dice Dios. He puesto en tu boca. En tu lengua está. El poder de la vida o la muerte. Lo que tú confieses. Ya no dañes a tu esposa. Ya no dañes a tu marido. Ya no dañes a tus hijos. Gánatelos. Y cómo toma las armas espirituales. Esa ha sido la causa de todas tus derrotas. Esa ha sido la causa de todos tus fracasos. Que has estado militando en la carne. La carne para nada aprovecha. Hoy es el día. Te invito. En este momento. Si algo puede añadir. Destruir otra fortaleza. Que sea necesaria en el matrimonio. En el hogar. Sí. Es que sobre todo. Debe haber comunicación. Para todo en el matrimonio. Es la comunicación. Y hay veces que. El hombre. Trae otras mujeres. Pero tú no le dices nada. O si le dices. Pues pelean. Pero. No se comunican. Conforme. A Dios. A Dios. ¿Verdad? No se comunican. Y entonces. Ahí es donde vienen. Todos los errores. Ahí viene todo lo malo. De que. Pues. Falta de comunicación. Es lo que debe haber primeramente. Pero. El amor a Dios. Si tú. No tienes. A Jesús. En medio de los dos. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque muchos hombres. No quieren venir a los caminos del Señor. Y. Y uno de mujeres. La que está en la iglesia. Yo me acuerdo. Yo era la que iba. Y íbamos a. A. De estos. ¿Cómo se llaman? A. De esas de matrimonios. A conferencias. Pero él no quería nada. Entonces. Tenemos. Que. Decirle al esposo. Mira. Yo quiero que tú vayas conmigo a la iglesia. Yo quiero que esto. El hombre no quiere. No quiere. Muchas veces. Oír de Dios. Y son los fracasos. Que hay. También. Muchas veces. Porque no ponen a Dios. En su vida. O sea. Que el hombre le gusta. A veces. Militar en la carne. Exacto. Y al ratito dice. Pero. ¿Cómo fue que pasó esto? Ya. ¿Dónde fue que fallé? Escucha. Dios dice en su palabra. Hermana. Amén. Dice. En el evangelio de Juan. Capítulo 15. Versículo 5. Dice Dios. Yo soy la vid. Vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que permanece en mí. Y yo en él. Este lleva mucho fruto. Amén. Dios quiere que haya muchos frutos. En tu matrimonio. Exacto. Dios quiere que haya muchos frutos. En tu vida. Pero después dice. Separados de mí. Nada podéis hacer. Amén. Esa ha sido la causa. De todas tus derrotas. Tus fracasos. Amén. El no tomar en cuenta a Dios. Amén. Así es. Un hombre necesitado. Que estaba militando en la carne. Estaba enfrentando sus batallas. A su manera. Como nosotros pensamos. Y dice. Me impacta este testimonio. Ojalá te sirva. Estaba muy necesitado. Andaba buscando por un lado. Por el otro lado. El favor. Que alguien lo ayudara. A resolver ese problema. Y fue todo el día. Y no resolvió nada. Y a la tarde. Se regresó a casa. Y le dice a su esposa. Ahora que vas a hacer. Mira el problema. El hombre contestó. Y dijo. No me queda otra. Sino que. Solamente orar. Y buscar a Dios. Y vino la voz de Dios. Audible a este hombre. Y le dice. Si por ahí hubieras empezado. No hubieras batallado tanto. ¿Por qué batallamos tanto? ¿Cuál es la causa de todos los problemas? En el matrimonio. En el hogar. En el ministerio. Sí. Es que no estamos enfrentando las batallas. Como Dios quiere. Amén. Tenemos que aprender a enfrentar las batallas. Sí. Que veas problemas en tu hogar. En tu familia. Vaya y doble rodillas. No abra la boca. En estos momentos. Por la palabra de Dios. Yo quisiera hacer una oración por usted. Si hay alguien. Que le gustaría recibir a Cristo en su corazón. O quieres volverte al camino de Dios. Hoy es el día. Amén. Para que te acerques. En el nombre de Jesús. Repite conmigo. Pídele perdón a Dios. Repite conmigo. Señor Jesús. En este día. Reconozco que he estado equivocado. No he sabido enfrentar mis batallas. He enfrentado mis batallas. En la carne. Dígale. Pero en este día. Tomo las armas espirituales. Amén. Sí. Y me vuelvo a ti Señor. Amén. Perdono a todos los que me han hecho daño. Por amor a ti. Y en estos momentos. Te entrego mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Entra. Y sé tú el Señor. Y salvador de mi vida. Que Dios te bendiga. Si has hecho esta oración. Que Dios te bendiga. Que Dios te continúe bendiciendo. Que la paz de Dios. Reine y gobierne. Amén. Nuestros corazones. Así es. Gracias por ver el video.